¡Muy buenas a todos! Soy Calazras y sed bienvenidos a un nuevo vídeo votación para el próximo anime review. Una cosilla, si alguno quiere saber el tiempo que hace en España, podéis hacerlo de esta manera. Ve un vídeo de Calazras y si ha dejado de ponerse los tirantes, es que la cosa se ha puesto seria. El último review del canal fue el de Steins Gate con el que, la verdad, me quedé bastante contento. Me desperté inspirado el día que lo hice, sabía que quería jugar con el rollo de la historia, quería jugar con el espectador y los viajes en el tiempo. Así que hice todo lo posible para poder hacer en un solo vídeo una especie de juego. Aunque tengo que decir que en el proyecto inicial del vídeo, o sea, en el guión, el guión que yo hago, tenía pensados dos vídeos extra más por si decidías irte por el camino de Dragon Ball o por si decidías irte por el camino de Shao. Y que en vez de si no, pues hubiera otras opciones, ¿no? Sí, saltar en el tiempo, no, quedarte. Sí, ir a abrazar a Goku, sí, ir a abrazar a los de Kirito y así tú podías decidir y jugar más. Rollo Visual Novel con links a los diferentes vídeos. Pero al final, cuando lo estaba montando, me pareció que iba a ser muy lioso. Además que las anotaciones no aparecen para móvil y muchos de vosotros me veis desde un móvil. Dejar de verme desde un móvil, me curro un montón. Mis vídeos tienen una animación muy... ¡Uuuu! Verlo en un PC, grande, así, pantalla de cine, panorámica. Nada, verme desde donde queráis. El caso es que lo dejé en un simple sí o no. Así que me quedé bastante contento, aunque tengo que resaltar la parte de que mis reviews no tienen spoiler. Que yo hable del primer capítulo y que en los primeros minutos del primer capítulo Kurisu muera, no es un spoiler, es el motivo del anime, es lo que hace empezar al anime. Y que yo en mis vídeos haga referencias a actos que ocurren dentro del anime, no es un spoiler y muchísimo menos para alguien que ni la haya visto. Es como si quiero hacer de nuevo una review de Dragon Ball y me pongo un fondo de planetas explotando. Y la gente... Tío, estás haciendo spoiler porque en Dragon Ball los planetas explotan. Así que recalco la parte de reviews sin spoiler. ¿Dijiste que la que parece una chica es un chico? Vale, sí, le robé una broma bastante graciosa a Steins Gate, lo siento. Lo vais a saber en cuanto empecéis a verlo. No es tan... Otra cosilla es que hace cosa de un mes hubo una super purga de vídeos en YouTube donde algunos de mis vídeos antiguos murieron. Por eso solo podéis encontrar la mitad de la batalla de titanes. Es más, la mitad de la batalla de titanes que yo ya había resubido. Y tampoco vais a poder encontrar las reviews de Toradora y Guilty Crown. No os preocupéis porque en el transcurso de las próximas semanas los vais a poder ir viendo de nuevo. ¡Cala fragana del partner! Sí, ya, 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 pero en serio, no los borro porque yo quiera, más me jode a mí. Eso sí, la review de Toradora, así como el top 10 de los momentos más épicos del anime, no los voy a resubir, sino que voy a montarlos de nuevo enteros, mejorarlos. Así que va a haber versiones 2.0 para esos dos vídeos. Poquita cosa más, para todos aquellos que lo hayan visto ya en mis canales secundarios no será nada nuevo, pero no falta nada de nada para mi viaje a Argentina y México. En menos de un mes estaré por allí y... Estoy algo nerviosillo. No sé si meter en la maleta un bañador o un puto anorak, un abrigo, no lo sé, porque voy a estar por todos los climas. Y también me he creado un Instagram, 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 donde subo fotos nuevas, fotos antiguas, fotos del canal, cosas japovisual. Seguidme, lo tenéis en la caja de información. A ver, así que sí, vamos con la próxima votación para la nueva review del canal. Esta vez la temática no va a ser una temática, sino que esta vez van a ser animes del 2015, porque está terminando y estoy montando todos los top 10. Así que sacaros un poco la sangre con vuestras preferidas del 2015. Death Parade. Arlan Senki. Sidonia no Kisi. Prison School. Shokugeki no Shouma. Me gustó lo de Strapod. Sé que llegará menos publicidad a mi página de Facebook. La tenéis también abajo, meteros en mi página de Facebook. Sí, pero es que me encantó meterme en Strapod la última vez que lo utilicé y ver cómo los votos subían. En plan 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000. Me quedé como embobado viendo cómo subían los puntos. Es como... Sí, soy una persona que se divierte viendo cosas raras. Así que ahora absolutamente todos podéis votar, porque ahí no hay que registrarse, ni tener una cuenta, ni nada. Solo hay que entrar y darle al botón. No me puedo extender más, porque tengo que preparar un montón de maletas. Dirás, cada tras todavía te faltan 20 días. Sí, pero... Me conozco. Pero no os preocupéis, porque con mucho esfuerzo estoy intentando adelantar trabajo para tener los tops de fin de año, al menos algunos, preparados para cuando esté de viaje. Hasta la próxima. Y votad. Votad. Votad.